Veracruz y colores quiero yo Por Pauro Noyo Varela Hay municipios y partidos Siempre unidos por Veracruz Por Pauro Noyo Varela Es un cambio positivo Eso quieres tú Por Pauro Noyo Varela Hay gente trabajando para mi gente Mi gente, mi gente Por Pauro Noyo Varela De Veracruz Escucha Por Pauro Noyo Varela Jota por Pauro Noyo Varela Para presidente Por Pauro Noyo Varela Veracruz Las luces, los reflectores La danza de personajes La pasarela política Ya me aprendí la película Vienen hasta mi colonia Me saludan sonriendo Mientras me ofrecen la luna Yo sé que me están mintiendo Pues los tengo en mi memoria Son los mismos que hace poco Aumentaron los impuestos Aumentaron los impuestos Votar por ellos ni loco Por eso el 4 de julio Su fiesta se les cancela En Veracruz votaremos En Veracruz votaremos Por Pauro Noyo Varela Veracruz y colores quiero yo Por Pauro Noyo Varela Hay municipios sin partidos Siempre unidos por Veracruz Por Pauro Noyo Varela Es un cambio positivo Eso quieres tú Por Pauro Noyo Varela Siempre trabajando para mi gente Mi gente Por Pauro Noyo Varela De Veracruz Escucha Por Pauro Noyo Varela Vota por Pauro Noyo Varela Para presidente Por Pauro Noyo Varela De Veracruz Las luces, los reflectores La danza de personajes La pasarela política Ya me aprendí la película Vienen hasta mi colonia Me saludan sonriendo Mientras me ofrecen la luna Yo sé que me están mintiendo Pues los tengo en mi memoria Son los mismos que hace poco Aumentaron los impuestos Votar por ellos ni loco Por eso el 4 de julio Su fiesta se les cancela En Veracruz votaremos Por Pauro Noyo Varela Por eso el 4 de julio Su fiesta se les cancela En Veracruz votaremos Por Pauro Noyo Varela En Veracruz y colores quiero yo Por Pauro Noyo Varela municipios y partidos Siempre unidos por Pauro Noyo Varela Es un cambio positivo Eso quieres tú Por Pauro Noyo Varela Siempre trabajando para mi gente Mi gente Por Pauro Noyo Varela De Veracruz Escucha Por Pauro Noyo Varela Vota por Pauro Noyo Varela Para presidente Por Pauro Noyo Varela De Veracruz Para presidente de Veracruz